Es customizado. Es muy limpio, muchacho. Mira, vamos a hacer un... Yo quisiera saber, me intriga saber, cómo Talantino festeja la Navidad, por ejemplo. Y Sandro Gay... Bueno, yo no quiero saberlo más bien. Pero bueno. No sé si lo tenemos a Talantino. ¡Talantino! ¡Ey! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué querían saber ustedes? ¿Cómo celebra usted la Navidad? No, la Navidad la celebro muy blanca. Eso me lo puedo imaginar. Hacemos lo que son unas líneas con Uma Thurman, con John Travosta, con el negro. ¿Cómo se llama el negro? ¿El negro? Morgan Freeman. Morgan Freeman. Michael Jackson. No, Michael Jackson no lo tuve en casa. ¿El de Juan de Fox? También lo tuve en casa. Tuve a todo, bro. A todo Hollywood estuvieron ahí. Hacemos unas rayitas. ¿Jimmy Fox? También lo tenemos. Sí, sí. Y hacemos... Vamos a hacer una película ahora. ¿A William Fox? Sí. Vamos a hacer una película. ¿De la Rigodón? No, una película en especial de Navidad. En donde traeremos lo que es... ¿Pico? ¿Quién? ¿Pico? Sí, también. Compramos 18.000 cervezas. Traemos un paquete de Colombia. Muy grande. Un palé de Colombia. Y lo ponemos ahí y lo empezamos a abrir. Y el paquete, ¿sabes quién me lo trae? ¿Quién? Pablo Escobar. ¿Manolo Escobar? No, no. Pablo Escobar. Me están agrediendo, por favor. Me están agrediendo aquí estos muchachos. Son muy cachondos. Y ahora la pasamos en Hollywood. ¿Y cómo que la pasan en Hollywood? Claro, la pasamos en Hollywood. Tenemos un arbolito de Navidad muy grande. Tenemos lo que es un... ¿Qué hace? Me quiere agredir aquí el muchachos. No, no me agreda, por favor. Me están tirando peluca a la puta que te parió. No. Esa no que debe pilaflun. No. No, no agreda. No. Están agrediendo a Tarantino. A Tarantino a la mierda. Hijo de puta. ¿Para qué te parió? Sí, güey, chingada. Me cago en la puta. Juanito, no. Me lo toques, pendejo. No, no, por favor. Uy, mirá, tira. No, mirá. ¡Hala! ¡Hala, Dios mío! ¡Qué quilombo que albaro! Te cago en la puta. Esto es un descontrol, por favor. Un trapo. Un trapo. No te escapes, cabrón. Me voy. Yo me voy ahora porque me han tirado toda la cerveza. Ha roto aguas. Sí, ha roto aguas. El fuego lo tengo aquí. De otro lado. Esto es un descontrol. Eh... La verdad que nunca me he visto en una situación así, en donde tengo que limpiar la mesa, porque la gente se pone muy loca, muy descontrolada. Me he quedado alucinando. Han tirado las pelucas, todo, se fue a la mierda, todo. Eh...